...presupuestarias y demás, y Fiona Aquino nos va a contar sobre una novedad en este tema. Fiona, te escuchamos. Es así, Sara, porque hoy, después de prácticamente seis meses, la Cámara Alta del Congreso finalmente decidió incluir dentro de su orden del día este proyecto de ley que había presentado el presidente de la República y que, por supuesto, había remitido como poder ejecutivo. Una normativa que pretende frenar los aumentos salariales en plena época electoral. El objetivo de esta normativa establece reglas especiales de comportamiento gubernamental en materia fiscal y administrativa a efectos de propiciar la estabilidad y también el sostenimiento de las finanzas públicas, sobre todo en un contexto como este. Cuando estamos hablando de época electoral, según por lo menos este proyecto de ley, hace referencia específicamente al año anterior, al año en sí en que se tienen que hacer elecciones y también los tres primeros meses del siguiente periodo o el siguiente año. Lo que estaban adelantando algunos de los parlamentarios es que posiblemente este proyecto se postergue incluso hasta después de las elecciones generales de abril del año 2023. Escuchemos lo que decía el senador Fernando Silva Facetti. El tema del presupuesto es importante tratar de ser lo más restrictivo posible en cuanto a los aumentos salariales porque son gastos que ya van a quedar para siempre, son gastos rígidos. Entonces, en época electoral, por lo general, ayuda mucho la predisposición de los parlamentarios y creo que la mayoría de ellos están en campaña para una reelección. Yo te digo qué me parece que es lo que va a pasar, que van a correr muchísimos aumentos y que al final el Ejecutivo va a tener que hacer uso de ese derecho al veto del presupuesto y regirse por el presupuesto del año pasado, o sea, del presente año. Y que va a ser lo lógico, ahora, porque la mayoría está en campaña. Entonces, la lógica racional está un poco limitada por una cuestión electoral que supongo que va a empezar a cambiar recién el año que viene después de abril. ¿No es probable que se congure entonces, ya que no hay esa intención de directamente aprobar este proyecto? No sé, me sorprendería que se apruebe. Yo voy a, con mucho gusto, votar a favor, ¿verdad?, de la aprobación del proyecto porque me parece que en una época donde uno ve los informes financieros internacionales, todas las instituciones internacionales te dicen recesión el año que viene. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es cuidar a su banco central, que tome la medida correcta, evitar el gasto innecesario. Eso lastimosamente significa también el aumento presupuestario de los funcionarios públicos y direccionar el gasto a obras de impacto que distribuya el dinero entre la gente. Esas son obras públicas.